Lo que decía, es parte de esto, de empezar a meternos también nosotros en una oferta que no estábamos y en ser uno de los destinos quizás más elegidos del verano. Eso también nos pone en competencia con otros destinos turísticos y bueno, a la hora de promocionar hay varias alternativas. Así que hay que estar atentos, hay que seguir trabajando, pero fundamentalmente muy tranquilos y dando una cuestión que tiene el turismo, que tienen los destinos turísticos que realmente le da valor agregado, que es la seguridad. Misiones hoy es un destino seguro, ya sea por la salud, por las cuestiones también del control de tránsito. Hoy estamos siendo un destino seguro durante esta temporada, hasta estos primeros 15, 10 días de temporada estamos siendo un destino seguro y eso está bueno y hay que saber difundirlo y hay que concientizarse de que debe ser así.